El analista en políticas públicas Noel Estrada destacó la importancia de armonizar las políticas públicas tanto en el sector educativo con las demandas actuales del sector empresarial, en competencias técnicas y profesionales para avanzar al mismo ritmo de la región centroamericana. El país como en sí Nicaragua teniendo un sistema nacional de educación y un subsistema de educación debe estar articulado para poder generar lo que son políticas públicas educativas que estén acorde a la demanda de los sectores empresariales tanto a nivel público como a nivel privado. En todo sentido, la región centroamericana ha estado teniendo avances sustanciales. Uno de esos ejemplos ha sido el país vecino Costa Rica en temas educativos. La mayoría de los países están apuntando a que la juventud, tanto de la educación media como de la educación universitaria, traigan algunos cambios bastante preponderantes para que el resultado dentro de la labor laboral sea básicamente de impacto con todas las demandas actuales. Realmente deberíamos de articular todos los sistemas. Aquí estamos hablando en todo sentido el Ministerio de Educación de Nicaragua, el sector privado, los sectores comunitarios también deberían de estar articulados para poder en conjunto crear un foro, que se puedan debatir las nuevas tendencias. Por ejemplo, ahora tenemos la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, cómo ir creando dentro de la juventud, el uso de la inteligencia artificial, de qué manera también nosotros en Nicaragua poder potencializar el talento joven que tenemos. Asimismo, destacó la importancia de cómo ir creando en la juventud el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en todo sentido, es un apoyo, es una herramienta tecnológica que viene a facilitar el tema de la información. Hoy tenemos que concentrar los esfuerzos, tanto de nivel transversal en el Sistema Nacional de Educación como Nicaragua, para poder preparar a nuestros jóvenes a poder utilizar o saber utilizar esta información que vaya en pro de ir convirtiendo a nuestros jóvenes en profesionales o técnicos que sean capaces de estar preparados ante esa demanda de las empresas que son con presencia transnacional o los que están realizando emprendimientos dentro del país. Noticias 12, Darlen Tellez.